Me gustaría contestarle al muchacho que hoy me consultó en la mañana al respecto de cómo sintonizar con una compañera de trabajo que a él le gusta, él se siente aparentemente enamorado, me habló de hacerle como un amarre psíquico, lo digo tal cual lo dijo él. Él pidió mi ayuda, yo le dije que le iba a contestar. Primero, amigo, vos conoces a una mujer, es tu compañera de trabajo, ¿por qué no intentás conquistarla, seducirla de una manera natural, sin apelar a ningún tipo de magia y menos a un amarre psíquico? Porque si vos no aprendes a conquistar, a seducir a una mujer, vas a tener esta falencia, este problema toda la vida. Todo lo que requiera de tu trabajo psíquico, de tu trabajo emocional, para lograr objetivos en la vida, de esta manera no lo vas a lograr nunca. Si vos lo que estás haciendo para lograr un objetivo, que en este caso sería el amor de ella, es un amarre psíquico, ¿y dónde está tu poder de seducción, la comunicación, el diálogo, el carisma tuyo? ¿Sabés por qué vos me preguntás lo que me preguntás? Porque hay muy baja autoestima. Vos no te sentís capaz de seducir, de conquistar. En cambio, otro hombre, un poco más seguro de sí mismo, haría otros movimientos, otra estrategia para acercarse con más seguridad a esta mujer. Seduciéndola, invitándola a algún lado, buscando conversación, buscando puntos de coincidencia. Y después, si esta mujer le dice sí o no, es otra historia. Pero uno debe actuar como un hombre más seguro, de uno mismo. Después los resultados no dependen de uno, uno pone lo mejor. Vos tenés que, no solo seducirle, sino que mostrarle quién sos. Permitir que ella vea tu corazón para ver si ella se entusiasma con lo que ve. Ahora, si vos en vez de este proceso natural de enamoramiento entre dos personas, querés sintonizar energéticamente a esta mujer, querés hacerle un amarre cítico, Bueno, pensá en lo que te estoy diciendo. Que vos estás haciendo o pidiendo esto porque no estás enfocando el problema tuyo de autoestima, de falta de seguridad, de temores, de miedo al fracaso, de miedo a mostrarte tal cual sos frente a ella. Entonces estás buscando algo mágico que te solucione todo el problema. ¿Comprendes, amigo? Ponte a pensar en todo esto y si mañana vos te sentís decidido, habla con esta mujer. Deja de lado si ella te dice sí o no. Pero vos tenés que intentar seducirla. Que es un juego entre un hombre y una mujer que lleva miles de años y que es natural y debe ocurrir. Y si vos te sentís frustrado, fracasado en este proceso, muchos otros procesos que vienen en tu futuro los vas a abordar con muchísima inseguridad personal. ¿Comprendes? Volvé a hablarme por WhatsApp si es que querés otra vez consultarme o repreguntarme algo, amigo.